hoy miércoles 11 de marzo del año 2020 recordarle que tantos seres romeros y nosotros producimos así siempre bien planchado gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería duarte de la calle la cruz casi esquina salcedo aquí en san francisco de macorris con sus sucursales en las guaraná y en villa tapia lavandería duarte saludar a nuestro querida amiga doña mar y mija el altos ejecutivo de la lavandería duarte que está aquí en san francisco de macorris villa tapia y las guaraná también recordarle que el mejor pollo al carbón el mejor asado es el que usted puede disfrutar en master pollo master pollo que está aquí en la carretera san francisco nagua en guisa y en la avenida presidente antonio guzmán fernández salida a santo domingo ambiente familiar el que usted va a disfrutar aquí en master pollo de san francisco de macorris serio antonio romero pérez en la noche ya de ayer ya un poquito avanzada a la noche los candidatos guillermo moreno leonel fernández el luis abinader y cuál fue el otro tres 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 uno presidencial si dieron a copse porque ya en los otros son candidatos del pele de la vía a conocer en el día de ayer tenía sus sus compañeras compañeras todas todas de boleta porque excepto uno que es el de guillermo moreno que eligió un un señor así que de ayer pudieron a conocer la quien va a ser su compañera de boleta en las próximas elecciones de mayo de este mismo año el doctor fernández eligió a cedija elena de seliman reformista con la característica de que tuvo que hacer el anuncio en ausencia de ella porque estaba fuera del país por un asunto personal algo que en lo a mí me llamó poderosamente la atención que para hacer un anuncio tan importante donde no estamos hablando no solamente leonel sino los demás habían creado se habían creado y saber que es una política o sea ella es una que fue diputada verdad claro o sea fue ha sido una política yo lo interpreto yo lo interpreto porque hay que inscribir hay que completar una boleta en la junta central electoral y hay que hay que inscribir un candidato a presidente a la presidencia y un candidato a la vicepresidenta y era de rigor eso es de rigor y es de procedimiento entonces yo interpreto yo interpreto eso como que bueno es ella aunque no esté hay que inscribir para salir de eso o sea que no creo que fue para crear ningún impacto no 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 en ese sentido y luis abinader que el que reveladamente creo el impacto quizá no sabemos si para positivo para negativo porque eligió una hay que verlo de diferentes diferentes puntos es vicerrectora de la pontificia universidad católica madre y maestra un nombre bueno poco sonora de término político desconocida esta mañana yo iba diciendo que es una muy conocida en la ciudad de santiago con toda humildad estamos en el cibao rosa peña le vamos a preguntar a nuestro analista económico a ver si ella la conoce aquí también raquel peña perdón cuando yo dije raquel peña yo pensé una bachatera no es la que cantaba no porque hay un tipo muy típico un típico que tiene que ha pedido peña entonces yo raquel peña es la la empresaria de la ciudad de santiago del cibao de donde mismo es luis abinader pues la persona que va a acompañar al al principal opositor en este momento del partido en el gobierno que es luis abinader hemos visto es reconocida desde el mundo empresarial sobre todo empresaria sobre todo del cibao por las ocupaciones que tiene una educadora también aquí hay empresarios que por su condición de empresario mantienen toda su vida un bajo perfil que a veces tú dices quién es el dueño de la empresa tal ahora bien ahora bien sabemos que la figura vicepresidencial vicepresidencial tiene dos tiene dos funciones y es lo que le interesa a la campaña o suma recursos o suma votos entonces hay que ver serio que es realmente lo que busca ese partido o ese candidato a la elegir oye te estoy diciendo o suma recursos o suma votos por eso digo que hay que ver por ejemplo lo que buscaba luis abinader que buscaba 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 sumar o buscaba recursos o no será que luis abinader se ha confiado en las encuestas momentáneas porque dice no necesito votos que el triunfalismo estoy ganado déjame elegir déjame elegir la persona que no la conoce nadie en términos no crees que es un poco arriesgado para luis pensar que esa encuesta es la red es un número tan real déjame decirte señor antonio que claro ya los tiempos han cambiado antes tú decías bueno el candidato presidencial lo lógico es que busque un candidato a vice de la zona del cibao por la importancia que reviste por el impacto que puede causar y lo que puede sumar en términos de votos que sea del cibao que no ha sido el caso este de luis abinader mira los candidatos a vice presidencial casi se buscan para equilibrar la imagen de del presidente en sentido puede ser para equilibrar la imagen per se puede ser para sumarle al voto puede ser para sumarles recursos y qué sé yo y hacer un contraste es la palabra o sea que sean figuras contrastadas pero vemos en política así sólo que vemos a grosso modo vamos a ver desarrollo que estamos viendo dos personas que no contrastan en el sentido de la política o sea en la política no vemos no vemos un una una persona que tiene una chispa política y otra que es una chispa de 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 mediadora o de o de sumar votos vemos dos personas que son flat que son pero en términos en términos generales en como como quiera que nosotros lo analicemos y lo busquemos en la compañero de boleta de uno y de otro debe ser para sumar para sumar qué no importa es dinero es recurso económico o votos algo tiene que sumar algo tiene que sumar y yo no sé qué tanto dinero yo no sé qué tanto recurso podrá tener es raquel raquel peña si verdad que eso pueda que pueda ser tan significativo en términos económicos si eso fue lo que se buscó lo que sí estamos seguros pero tú puedes buscar aporte de los empresarios si estamos seguros serio antonio romero pérez que voto voto no voto no va a sumar voto no suma porque porque no la conoce y no y no te va a decir no porque representa una mujer representa la mitad la mitad de la población no pero nosotros los otros los otros el tu mayor contrincante también tiene una mujer bueno a raquel peña oye tú puedes poner entre margarita y raquel la margarita se la lleva con rana dime cómo se llama cómo se llama el candidato a la vicepresidencia de alianza país que eligió guillermo moreno mira si me pregunta mejor pregúntame cuántos indios mataron la batalla de la fuerte de la navidad con nombre de apellido y cebla te lo digo más fácil que ese nombre tú me pregunta eso que en la fuerte de la navidad cuánto cuánto voto va a sumar serija elena de seliman cuidado sin restar al doctor leonel fernández rena el de cuidado sin restar el de quique sí eso no no eso no eso cuidado sin restar y para finalizarse el romero ya con eso finalizamos nosotros y con eso finalizamos anoche esas expectativas fue el discurso de david coñado quien dijo que el próximo 26 de abril se retirará a su casita a verle los ojitos a su niña y decirle deber cumplido ni aspira por ningún partido a la presidencia y dijo también que como lo había hecho ya que apoyaba verdad a la su candidata de su partido a la que él le fue el alcalde carolina mejía se retira a su casita me imagino que a reflexionar para entonces ya y a recargar energía para en el futuro hay que tomarlo en cuenta a ese joven que hizo una gran labor que no tiene una planta es una gran labor al frente del tira un perón el pueblo más importante tiene un país fin muy bueno pero en la política es como la televisión y tú lo dijiste el otro día sal de los medios Por tres meses A ver si Víctor Va a regresar Pero en el caso específico De David Collado Él en este momento Decidió no aspirar Pero no va a estar al margen Claro que no De eso está un seguro Que ya tiene que estar construyendo Si no su propio proyecto Bueno si Su propio proyecto político Así que ese joven Tiene futuro Político en la República Dominicana No jueguen con El adversario y el poder Veo un Espíritu de triunfalismo En el PRM Que lo va a Aprovechar la oposición muy bien Lo va a aprovechar Muy bien Se lo digo esto porque es escogencia Esa escogencia No fue para sumar votos O sea que no le interesa Sumar votos porque ya Ya estamos Suficientes Ganados Llegamos al final De este contacto diario No sin antes Recordarle Que a esta hora Precisamente Se están reuniendo Para Desplazarse por las calles De San Francisco Con el objetivo De hacer un bocinazo Para lo que los Responsables del fraude De Muné Vayan a la cárcel Y devuelvan ese recurso A todas esas miles de personas Que en este momento Están siendo afeitadas Así que un bocinazo A partir de esta hora Se estarán reuniendo Aquí en el club Gregorio Luperón Del sector El Capacito Y estarán recorriendo Algunas calles de San Francisco Con esta actividad Que es un bocinazo Así que asumarse Para que Los responsables De este fraude Puedan responder A todos los Afeitados Llegamos al final De este contacto diario En el día de hoy Gracias como siempre Al equipo técnico A Melvin Allí en el Master Edward Y nuestro asistente De cámara El Morenito Que ha estado Colaborando En este espacio Eduardo Nuestro encargado De redes sociales Salud